Estamos en la cuarta parte, que tenemos que buscarle los sprays a la tipa esta. Así que vamos a ver cuándo van a coger los sprays. A ver, el primero que podemos coger... Vamos a coger el de aquí. Ese es por aquí. Por aquí, por aquí. Esto me puede ayudar. No! No! No, no! No, no, no! No, no! No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Creo que el siguiente está... aquí el siguiente se ve ¡Suscríbete! ¡Uy, casi no puedo! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con él? No, no hay gente enterada A ver, que es el rato ¿Sale por aquí? A ver, hay que salir por aquí Vale, ahora Ya está Debe estar robada Por lo menos tú me la ropa Por aquí Ya lo sé Ya está Debe estar robada Por aquí Ya está Debe estar robada ¿Ah no? ¿Qué? ¿Cómo no te va? Chachi Chachi Debería de De darte sal Pero como eres chachi Uh Pero Pero tío A ver No Eres leno, no lenta Creo que hay que ir A ver Esta carrera es de aquí No No ¡Gracias! Tienen que luchar contra el mundo del oeste No significa que tenga sentido lo que dices El espíritu del universo Ha masacrado mi felicidad Yo debo Masacrar también Aquel que rompe mi jardín de paz ¡Debe morir! ¿Por qué haces? Ha sido todo Solo busca por un lugar seguro No debiste matarle Vaya tela, ahora tengo que cargarme el puto chino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que su debilidad son Las sandalias esas de madera ¡Uuuuh! ¿Estas así? ¡Vamos! ¡No muero! ¡No muero! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Es inmortal! ¡Uff! ¡Chuf! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Para dónde cogen esto? No, 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 no ¿Qué dice? Ahí está, ahí está, está mucho de abajo No sé Ahí está Ah, está muy bien Vamos a morir, chaval Uff A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay que dar poco Un poco ¿Qué? Contigo ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Puedes? Mi mujer Me deja por un vendedor de neveras Mis hijos Son unos nietos Malpeados Como tú dices ¿Tiene una pesta? ¿Un maldito verdad que no me? ¿Groqueas? ¿Qué te ven? ¡Vaya asco de mierda! ¡Vaya asco de mierda! Guacho Sí Tienes que verlo aquí desde un principio Alguien le va Una llave No sé de dónde cojones Pero la cogemos Aquí hay una espada chica Vamos a ver Sumo A ver Vale, perfecto Vida llena, perfecto Vámonos de aquí Vale chavales, pues seguimos en la siguiente parte del vídeo Así que ya nos vemos en el siguiente Subtitulado por Jnkoil